Entonces, en las iglesias católicas no hay una denominación, es una iglesia católica, es un solo organismo. Sí, es un solo... ¿Y los ortodoxos? ¿Mandé? Son un solo organismo. Claro, son católicos. Son solo. Claro, son católicos. Son solo. Claro, son católicos. Son solo. Ah, bueno, ¿cuál es el asunto ahí? Ahora, ahora... Digamos que los ortodoxos, los ortodoxos es... ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto, Luis. Ok, yo les pregunto, ya que mencioné a la iglesia ortodoxa griega, ¿ellos son católicos o no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Tú eres católico o no? Pero tú eres católico romano, ellos son católicos ortodoxos, ¿verdad? Correcto. ¿Pero son católicos con diferentes nombres? Con sucesión apostólica válida y con sacramentos válidos. Con sucesión apostólica válida y con sacramentos válidos. Ok, pero me cuesta a mí no ver eso como que es una separación o una división entre ustedes. Exacto. Ni los ortodoxos son miembros de la iglesia. Ni los ortodoxos son miembros de la iglesia. Ni los musulmanes, ni los judíos, ni los indios, ni los hinduistas, ni nadie. Solo los católicos. Los que aceptamos al Papa Francisco como cabeza de la iglesia somos miembros de la iglesia. Eso yo lo he dicho en público y en privado y nunca lo he negado. Y los ortodoxos no, tampoco más. Ellos no son católicos. No, ellos no son católicos. No. Sí, claro. Con sucesión apostólica válida y con sacramentos válidos. Ok, pero ellos no son católicos. No. Sí, claro. No, no son católicos. No pertenecen a la iglesia católica. Sí, claro. Con sucesión apostólica válida y con sacramentos válidos. Ok, pero ellos no son católicos. No. Llámese ortodoxo. Escúchalo bien. Ortodoxo. Anglicano. Episcopal. Protestante. Pentecostal. Judío. Hildú. Árabe. Guzulmán. Llámese quien se llame. Punto. No es. No pertenece a la iglesia católica. Así de simple y así de sencillo. Y no lo digo yo. Lo dicen los documentos oficiales de la iglesia católica. Claro, son católicos. Solo le pregunto, ya que mencioné a la iglesia ortodoxa griega. ¿Ellos son católicos o no? Sí, claro. Ellos no son católicos. No.